Yo coloqué esa corriente, aquí a distancia 12 centímetros, 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 12 centímetros. Y hay tipo roca sin fin, 3 centímetros a distancia corta de una corriente, 3 centímetros, 84 centímetros corta, 84 centímetros, cánone de 48, diámetro y el espesor del cánone es de 4 milímetros, y aquí motor 5.5, funciona perfeitamente, pulida de 65, aquí en base de 170, estoy pensando cuando más rotación aquí, mejor aún, ahí a gente consigue andar más rápido con el tractor, si fuese un motor de 7 hp, mejor aún, más fuerte, ahí colocamos por la mayor aquí y aquí también, tipo, acompañando casi un por un, este yo hice así, excelente, excelente, aquí este ferro velho aquí, ahí que a gente, solo para probar, ya probó, 100%, falta más protección aquí porque entucha mucho, igual, siempre está triste, disfrutando más grande gracias a Vesón, bueno día, bueno día, bueno día, familia y mentores, sos chrome real, un bongado de una gran red Mexicana, lo hablo con una bienvenida así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espectacular Corta filé Ahora para la casa Almozar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!